El Ejército Nacional anunció que en los próximos días se iniciará la primera fase de desminado humanitario en el departamento del Caquetá, donde han previsado cinco municipios, entre ellos San Vicente, El Caguán y La Montañita, como los que presentan mayor riesgo. Todo está listo para iniciar en los próximos días el desminado humanitario en el departamento del Caquetá. Ya se cuenta con el personal técnico y experto para realizar esta actividad que busca desminar los diferentes municipios afectados. Las autoridades han identificado cerca de cuatro municipios que presentan mayor incidentes por mina antipersonal. Entre ellos está San Vicente, El Caguán y el municipio de La Montañita. Ya tenemos la brigada de desminado humanitario organizada en los puestos de mando aquí en el departamento y la idea ya es planear la ejecución de este trabajo que se va a realizar de acuerdo con unas políticas presidenciales de nuestro comando del Ejército también. Allí ya en las áreas que están específicas y orientadas se va a focalizar el trabajo. Este personal experto, militares y el apoyo de desmovilizados quienes se capacitaron en la base militar de La Arandia con expertos en desminado humanitario en otros países buscan limpiar de minas el departamento del Caquetá. Estas minas que han dejado más de 120 víctimas en los últimos tres años. Coordinar los trabajos que ha realizado la brigada de desminado humanitario acá para que los alcaldes la conozcan, para que la conozca el señor gobernador y se socialice. Ya focalizada en los municipios priorizados, Puerto Rico, San Vicente, Florencia y Cartagena del Chairá. No, ese como le digo, estamos ya con la unidad aquí, es planear y posteriormente nos podemos hacer motivos a iniciar los trabajos ya de acuerdo a las instrucciones. Con el desminado humanitario se avanza en la paz y de igual manera se busca que no se sigan presentando más víctimas a causa de esos artefactos explosivos que fueron sembrados en las selvas del departamento del Caquetá por guerrilleros de las FARC para afectar a la fuerza pública, pero la mayoría de afectados han resultado civiles.